Bienvenidos a Yans al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 donde os voy a enseñar cómo conseguir puntos fáciles para el Festival de los Universos para así poder conseguir recompensas como trajes personalizados, como auras y demás. A continuación vais a ver un vídeo de un directo que hicimos ayer, que por cierto podéis apuntaros a los directos porque estamos jugando en online y la verdad es que es bastante increíble volver a jugar con todos vosotros. Así que vais a ver un fragmento ahora mismo de un vídeo donde hacemos una misión que nos da bonus de puntuación, ¿vale? Pero yo os voy a presentar ahora mismo una alternativa, ¿vale? Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, si queréis ganar camaradería con personajes y además ganar bastantes puntos primero os voy a enseñar el vídeo que hemos hecho en directo, el trocito de vídeo que hemos hecho en directo que hemos estado jugando y demás, ¿vale? Y a continuación, después de ese vídeo, os voy a enseñar una alternativa que para mí es bastante fácil y bastante más rápida a la hora de conseguir puntos para el Festival de los Universos. Os dejo con el vídeo y luego nos vemos. Bien gente, pues entonces decís que da 200 la 98. Vamos a probar la pantalla a la misión 98. Desde aquí podemos cambiar las misiones. Vamos a irnos a la 98. ¿Tiene bonificación? No tiene bonificación la 98. Vamos allá, ¿eh? Darle preparado, chicos. Sammy. Tamaki. La 98 nos va a dar 200 puntos. ¿Estáis seguros? 200 puntos son bastantes, ¿eh? Claro, es que hay que priorizar lo que dan puntos de bonificación. ¿Me podéis escribir las misiones que dan bonificación de puntos? ¿Lo podéis escribir ahí, por favor? Las que dan bonificaciones, ¿eh? Vale, al cambiar de sala no te sale. Vale, ahora lo comprobaremos luego, ¿eh? Ahora lo comprobaremos. Los villanos se reagrupan. Bueno, 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 bueno. Un respeto, ¿eh? Un respeto, ¿eh? Que somos Mark Yoshin. Un respeto, Slug. Un respetito, ¿eh? Un respetito, bro. Que llevamos mucho tiempo haciendo contenido, ¿eh? Slug, tío. Es que... Que el respeto que tienes que tener es bastante importante, ¿eh? A la Saiyan Squad. Vale. Ya me encargo yo, chicos. Ya me encargo yo, chicos. Todos muertos, venga. Hola, Edward. Un saludo. Todos muertos, ¿eh? Vale, 36, 82 y 98. Vamos a ver lo de la 98 a ver si es verdad. A ver si es verdad lo que me habéis dicho. Me habéis estafado, ¿eh? Misión 98 es la que más puntos puede dar. 220. Vamos a verlo. La hacemos 800 veces. Iré cambiando de gente, ¿vale? Para que no... Para que podáis hacer cositas. Vamos directamente a hacerlas rápido, ¿eh? Hay que hacer la misión rápido. Es decir, cuanto más rápido, mejor. O sea, no perdas el tiempo en esto. Sí, iremos rotando de compañeros. Iré añadiendo las ides y todo eso, ¿vale? Vale. Venga. Las misiones, experto. No sé cuántos puntos nos dan. Podríamos probarlas, ¿eh? Además, creo que sí. Si entramos más, si entramos 5 en las expertas, estaría bien, ¿eh? Pero hay que subir puntos. Ahora miraremos las recompensas, ¿vale? Pero hay que subir puntos a tope, ¿eh? ¿Cómo tienes atributos distribuidos? Pues mira, voy a poner un tuit con los atributos. Porque siempre me lo decís... Me has cortado el tricito, tío. Siempre me lo decís el tema de los atributos. ¡Oh! Se me ha activado. Y siempre me olvido. De enseñaroslo. Vale. La 98. Hola, Fernan. La 98 es la que más da, ¿eh? De puntos, habéis dicho. 220. Vale. Vamos a intentarlo. Bueno, 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 bueno. Venga, al menos... ¡Jowie! ¡Mi compañero! Mi compañero Joey Bowie Mi compañero de equipo Joey Bowie Meditación se consigue en una misión secundaria del DLC 6 A ver si en las expertas nos dan algo Hola Gaby A ver si en las expertas nos dan algo Sería interesante Uf Están hinchados eh Como tienes más o menos 15 barras de aquí Con meditación Vale Te pones tanto Te pones tanto Dispara todo el mundo eh Fuera Fuera Buah Es que es que rugido gigantesco Con meditación ahora mismo Te revienta el pecho Rugido gigantesco con meditación Ahora mismo te revienta todo el pecho bro Mira Hombre Reynor Es que te revienta todo el pecho tío Ojo todavía más Vamos para arriba Respeta bro Respeta bro Vale Lo que pueda eh Voy a hacer Todo genial Reynor y tú Vamos Vale Todo super bien tío Genial La vida me sonríe Madre mía lo que quito tú Es de dlce para conseguir meditación Pero todavía viene más gente Pero esto que es gente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Bro? Eh Tarles Te has pasado eh No tengo resistencia Me ha hecho daño Me he comprado el Mirage Y los dos fallan El Mirage lo estoy jugando En el canal secundario en directo eh Lo que pasa es que no tenemos tiempo Y estamos con el Spiderman Pero Lo vamos a completar Segurísimo eh Vale vamos a ver Cuántos puntos nos dan Ropa de slug Zenith 220 220 Clavados Pues 220 puntos Está bastante bien eh Está bastante bien 220 puntos Estos recompensos nos los darán Al final de la semana eh Eh A mi me gusta carga máxima Gaby Me gusta carga máxima Es lo que más me gusta Es mi sueño de chiquitito Carga máxima Madre mía Bien ya habéis visto el vídeo Ahora vamos a hacer una alternativa ¿Vale? Que os voy a presentar yo Que a lo mejor Os parece bastante fácil Las misiones no tenéis por qué hacerlas Con eh Gente en online Podéis hacerlas en offline ¿Vale? Una de las cosas que tenéis que tener claras Es que las misiones ya marcan Cuáles son los puntos que dan las misiones ¿Vale? Por ejemplo aquí con una insignia Estáis viendo Eh Que esta misión Da puntos especiales ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Pues muy fácil Cambiar Primero tenéis que cambiar A fácil La misión Segundo Os vais con Eh Personajes Que queráis Yo como estoy subiendo la camaradería Por ejemplo con Goku Por ejemplo eh Yo voy con mi personaje Y me llevo A dos Gokus Me llevo a este Goku Y al Super Saiyan Blue Por ejemplo Que Me va bastante bien Me llevo a estos dos Gokus Y vamos a iniciar la misión En modo fácil Se supone que nos va a costar menos Realizar esta misión Por tanto Esta misión Lo que vamos a hacer con ella Es que vamos a poder Conseguir Puntos Eh Para nuestros personajes De forma fácil Ahora Está Goku ahí pegándome Pues simplemente lo único Ahora Voy a quedar mal Simplemente lo que hacemos Es eliminarlo ¿Vale? Como estáis viendo Es super fácil ¿Vale? Vamos a recargar Vamos a meditar Bueno A ver si nos deja meditar Me encantaría que me dejase meditar Pero no lo va a hacer Vale Perfecto Voy a intentar meditar ahora Vale Ahora sí que puedo meditar Lo he hecho Vamos a intentar ganar el ki Al máximo Y lo único que tenemos que hacer Es rellenar el ki Al máximo Yo lo hago con rugido gigantesco ¿Eh? Vosotros Vosotros no sé cómo lo haréis Yo lo hago con rugido gigantesco Mirad Mirad esto Mirad esto Porque es super fácil ¿Eh? Le das al personaje Meditas No vamos a tardar nada casi ¿Eh? No vamos a tardar casi nada Recargamos el ki hacia arriba Hasta donde nos deje ¿Eh? Hasta donde nos deje el ki ¿Vale? Para arriba Goku los va distrayendo Los dos han ido fuera Recargamos otra vez el ki Como estáis viendo Meditamos Perfecto Vienen los dragones No hay problema ¿Eh gente? No hay problema Vamos a tardar super poco Y vais a poder ganar un montón de puntos De Eh Lo que viene siendo Eh Pues bueno Para conseguir Esas misiones Esos puntos Esas auras Esos objetos Que dan ¿Vale? Es super fácil Como estáis viendo Ya hay uno fuera Ahora veremos Lo que hemos tardado Creo que los puntos Que dan son los mismos Que son 220 ¿Vale? Vale Perfecto Vale Van a venir más No pasa nada Cargamos el ki Vale Se ha activado el bonus Con freezer Y con cooler No pasa nada Gente Creo que no me rompa La resistencia Mira Uno está fuera Ya lo toma Eso daño Pero no pasa nada Perfecto Se lo llevan fuera Lo intento eliminar Uf Casi lo elimino Vale 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 Ahora está Esquivando las habilidades Perfecto Eliminados todos 12 minutos 32 Quedan Vale 12 minutos 32 Y esa alternativa Va muy bien Porque hemos tardado Solo 2 minutos 30 Y conseguimos 220 puntos Igualmente Vale 2 minutos 29 Igualmente Conseguimos 220 puntos Esto nos va a hacer Ganar un montón Pero un montón De puntos De forma rápida La ponéis en fácil Entráis con personajes Empezáis a hacer la misión Empezáis a fulminar Y seguro Que vais a ganar Muchos más puntos Que a lo mejor Haciéndolo online O a lo mejor Haciendo la misión 98 La misión 36 O la 4 En twitter Tenéis Las bonificaciones Por misiones Yo creo que la 82 Está bastante bien Y la podéis hacer Bastante bien La 82 Y desde aquí Chicos deciros Que es un placer Estar con todos vosotros Que me acompañéis En esta aventura Es increíble Vamos a ver Cuantos puntos Podemos llegar a conseguir Vamos a ver Las recompensas Que podemos obtener Y desde aquí Deciros que tenéis El canal secundario Que podéis suscribiros Que podéis seguirme Tenéis el canal De instagram También Donde podéis seguirme Tenéis un montón De cosas Donde podéis Seguir pues Todas estas cositas Que estamos haciendo Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Podéis darle al botón De like Suscribiros Activar la campanita Por supuesto Y nos vemos Y nos vemos en un nuevo vídeo Como siempre Aquí en el canal Muchas gracias por estar aquí Y hasta la próxima Chao chao ¿Todavía no nos sigues ¿Todavía no nos sigues En el canal secundario? Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón De variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan